...dejarán de ser chiquitas y ya serán grandes, ya sabremos en qué términos realmente se terminará este tratado, que debe ser conveniente para los tres países. Recordemos que ahora ya también se le quiere cambiar el nombre, ya va a ser un tratado, un acuerdo entre los tres países. Bueno, simplemente es un tema de palabras, pero deberá ser en beneficio de los tres. Entonces, qué bueno que ganará finalmente el día y la hora límite, porque prácticamente fue el domingo a las 12 de la noche, donde esto ya sucedió y lo recibimos como es, con la esperanza de que esto sea para vender. ¿Algún sector que afecte a Puebla? Pues ahorita, no, de hecho, se habla de que el sector automotriz está siendo el más afectado. Pues no, ahorita el sector automotriz no ha sido afectado mayormente por el sector libre de comercio, ha sido afectado por el tema del consumo interno. O sea, el consumo interno ha bajado la compra de autos nuevos y no es determinante de alguna empresa ni de las canas centrales en Puebla, nada.